Say hello to Mexican Television Hola, Televisión de México ¿Hablas español? Claro que sí ¿Cuáles son tus expectativas acerca de este juego? ¿Acerca de qué? De este juego ¿Este juego? Ajá No, mis expectativas son acerca de los controles remotos que estamos utilizando como alicones para los juegos Muy bien, te voy a tomar de cuerpo entero para que te vean los telespectadores ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? ¿Colombia? Eres colombiana, muy guapa ¿De dónde naciste? ¡Ah! ¡Eres colombiana! ¡Eres colombiana! ¡Eres colombiana! ¡Eres colombiana! Estaban platicando, le estaban bajando los inflables Ahora sí se puede decir que sí, ahí como no Muy guapa la niña Todo el mundo se los quiere llevar sin jugar y no se puede Se los quieren llevar sin jugar y no se puede ¿Qué es lo que nos estás regalando? Es que los regalamos después de que prueban los controles ¿Y qué es Lindura? Los controles que estamos teniendo son los One Pero entonces la gente juega y después se los lleva para la casa ¿Y vas con el regalo también tú? No, porque imagínate cómo haríamos para toda tanta gente Bueno, pues vamos a jugar el fuego Y esperamos que nos regales uno de esos, ¿ok? Gracias, ¿cuál es tu nombre? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, ¿no?